Cuando el primero de enero de 1959, el grupo de jóvenes encabezados por Fidel Castro y apoyado por la mayoría de los países del continente, llegó a La Habana y tomó el poder, Cuba efectivamente venía de una dictadura, la de Fulgencio Batista. Pero su realidad sociocultural hasta 1959 no era la pintada por los comunistas y de eso nadie hablaba. Para el año en que llega al poder Castro, la isla ocupaba el tercer puesto entre las naciones más desarrolladas de América Latina, después de Argentina y Uruguay y el número 25 en el mundo. Antes de que el terror asumiera el poder, Cuba contaba con una alfabetización superior al 90%. Antes de la llegada de Castro, la isla tenía uno de los mejores sistemas de salud pública, ocupando la tercera posición a nivel mundial en cantidad de médicos y camas por persona. Su tasa de mortalidad era la más baja del planeta, 5.8%, muy por debajo de países como Estados Unidos, que tenía el 9.5%, y Canadá con 7.6%. La mortalidad infantil era la más baja de América Latina. En materia nutricional, consumo de calorías por persona, Cuba se ubicaba en el puesto 26 en el mundo. La isla ocupaba el puesto 13 a escala mundial en kilómetros construidos de vías ferroviarias y carreteras, antes de que Castro, a punta de fusiles, pretendiera desarrollar la pequeña isla. El número de automóviles, televisores y radios registraba el segundo puesto en América Latina. Su pujante clase media representaba el 40% del total de su población. Entonces, ¿de qué se pueden vanagloriar estos revolucionarios? Sin embargo, repito, había una dictadura, la de Fulgencio Batista. Se encarcelaba y torturaba a los disidentes políticos, en especial en el centro turístico del país, La Habana, por la conspiración y el estallido de bombas contra el régimen. La gente, el mundo, apoyó a aquellos muchachos que desde la montaña y la ciudad prometían una democracia, elecciones libres, eliminar la corrupción y la prostitución. Pero llegó el comandante y mandó a fusilar, a callar. Hablaba y hablaba y hablaba y convencía con su verbo incendiario contra la desigualdad. En la práctica, las esperanzas del pueblo fueron decayendo y la dictadura de Fulgencio Batista se fue convirtiendo en la tiranía de Fidel Castro. Cambiaron la influencia norteamericana por la sumisión al campo comunista, con la presencia incluso del ejército ruso en la isla. Los cubanos salieron, como dice el refrán, de Guatemala a Guatepeor. Por su parte, en la década de los años 70, Venezuela había llegado a obtener el puesto del país con mayor movilidad social del mundo. Era fácil comprobar que un obrero podía alcanzar con su esfuerzo una profesión y asegurarse una mejor vida que la de sus progenitores. Los estudiantes universitarios narraban con orgullo que habían nacido en una pequeña casa, en un rancho, cuyos dueños no sabían ni leer ni escribir, pero que esos padres tenían esa extraña, hermosa formación propia del pueblo venezolano que lanzaba a la calle a sus hijos e hijas y le decía, ¡Ande, mijo! ¡Conviérdase en doctor! Desde los años 40, los venezolanos siempre miraban hacia el futuro y se planteaban metas superiores a las alcanzadas por sus padres y abuelos. Nadie, nadie dudaba que viviría mejor. En esos años, nosotros, periodistas críticos, buscábamos en el fondo, como es nuestro deber, en el fondo de cualquier gaveta gubernamental, un contrato mal hecho, una firma irresponsable, la descripción de un dirigente político corrupto que nos permitiera advertir que estaríamos dispuestos a batirnos con lo que tuviéramos a la mano para denunciar los malos manejos, la corrupción, la delincuencia política y todo aquello que permitió que Venezuela, con la mayor movilidad social del mundo, cayera en manos de una banda que detentaba el poder para su propio provecho y el de sus círculos más cercanos. El pueblo, que por décadas apoyó al principal partido político de centro-izquierda, Acción Democrática, se sintió abandonado por los nuevos dirigentes, quienes eran acusados de robos y triquiñuelas, no por los periodistas, sino por sus propios rivales políticos, copeyanos, masista, y también por sus propios compañeros de partido que buscaban nuevos cargos. El pueblo les dio la espalda y al igual que los cubanos en 1959, apoyaron en un 52% al nuevo flautista de Amelín, Hugo Chávez Frías. Porque, a diferencia, eso sí, de Castro, que llegó por las armas, Chávez Frías llegó al poder con el voto popular y no precisamente de los comunistas, que siempre fueron una minoría en Venezuela, sino en un 70% de acción democratistas descontentos, cansados. Al fin y al cabo, siempre fueron mayoría. Hoy, 3 de noviembre del 2016, era un día muy importante para la población venezolana. Hoy se había anunciado una marcha a la sede del Poder Central Miraflores y la población mantenía en su recuerdo que la única vez que el régimen que se instaló en Venezuela en diciembre de 1998 había caído precisamente gracias a una extraordinaria manifestación ocurrida un jueves, el 11 de abril del 2002, donde se logró que Hugo Chávez Frías, quien ese día había violado los dos artículos fundamentales de la Constitución, abandonara el poder. El 11 de abril del 2002, Chávez violó el derecho a la vida y el derecho a la información del pueblo venezolano. El 11 de abril del 2002, se asesinaron 19 venezolanos e hirieron más de 100. Y ese mismo día, y en cadena nacional, el entonces presidente mandó a cerrar a todos los canales de televisión independientes, privados, que estaban en el aire. El 11 de abril del 2002, la población civil, con su fuerza y participación, logró que en la madrugada se le pidiera la renuncia al presidente, renuncia que él aceptó. Los miembros del alto mando militar de la Fuerza Armada de la República Bolivariana de Venezuela deploran los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital en el día de ayer. Ante tales hechos, se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. No fue un golpe militar como el régimen y de regreso al tercer día como Lázaro gritó al mundo. El Tribunal Supremo de Justicia de aquel año fue muy claro en su dictamen. Fue un vacío de poder. Buena parte de esa dirigencia de oposición coincide con el régimen acusando a la sociedad civil que marchó a Miraflores aquel 11 de abril del 2002, muy a pesar de que ellos no lo querían hacer, de tratarse de un golpe de Estado y no de un vacío de poder. Lo cierto es que regresó Chávez y su revolución bolivariana, y hoy, 3 de noviembre del 2016, 14 años después, el pueblo venezolano vive el mismo desencanto del pueblo cubano. En Venezuela no hay pretexto de bloqueo americano alguno ni de riqueza única a la azucarera. Es, eso sí, el imperialismo americano el responsable, como si para los Estados Unidos sea más importante el minúsculo partido de gobierno venezolano que ISIS, por ejemplo. Sin embargo, estos son algunos de los datos del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, sobre la situación de ese pobre país rico, en el subsuelo, llamado Venezuela. El mismo que una vez y por décadas fuera ejemplo de estabilidad democrática, movilidad social, bonanza, ahora la población sobrevive con un 76% de pobreza, 82.8% de escasez de alimentos para enero del 2016, 80% de escasez de medicinas, 70% de módulos de barrio adentro, es decir, módulos de salud clausurados, 130 mil millones de dólares de deuda externa, 700% de inflación, 61 mil pacientes con VIH en riesgo, 130 mil casos de malaria, 17 mil 778 asesinatos solo en el año 2015, 82 presos políticos, 105 saqueos e intentos de saqueos solo en los meses de enero y febrero de este año 2016. Buenas noches. Ese es el gobierno que tú quieres para tu país. Se llame socialismo, democracia, lo que sea, capitalismo. Hoy el titular de la prensa es oposición privilegia el diálogo y deja en suspenso el juicio a Maduro. La gente no fue a Miraflores. El régimen asustó a mucha gente todo el tiempo de los asesinatos, de matar a la gente, como intentaron hacerlo y como lo hicieron el 11 de abril de años anteriores. Salieron los estudiantes, eso sí, hasta la anunciatura. Salió María Coría Machado, eso sí, porque la gente, según la Constitución venezolana, tiene el derecho a protestar. Eso lo dice la Constitución, que está por encima de cualquier gobierno. El señor que está aquí es cubano. Es poeta y ensayista. Se llama Yosvany Oliva. Es sobreviviente cubano hasta los 15 años que se vino y huyó de la Isla de la Felicidad en una balsa. Y le dejo la primera pregunta en el aire. ¿Por qué ustedes los cubanos dicen que nosotros vamos hacia el comunismo? ¿Qué es lo que estamos viviendo los venezolanos? Ustedes ya lo vivieron. No es demasiada pretensión. Ya regresamos. Toda la oposición quiera la violencia. El referéndum revocatorio es la paz. ¿Ya tienen miedo al voto? Pudiéramos transitar un camino de diálogo. ¡Van a ser derrotados! El derecho a protesta, el derecho a marchar, el derecho a protestar sin armas. es evitar esa amenaza que hay sobre Venezuela. Mandatado, ya veo, por Washington. Y nadie debe meterse con Venezuela. Pues vamos todos a la desobediencia cívica. Eso no debe ser objeto de la negociación, porque es un derecho. Él es César Vidal, una de las personas más inteligentes y preparadas que conozco aquí en Miami. Excelente orador, excelente profesor. Y quisiera preguntarle, ¿qué es eso del comunismo hoy en día? ¿Eso existe el comunismo? Claro que existe el comunismo. ¿Cómo es el comunismo? Claro que existe. Existe comunismo en Cuba, existe comunismo en Corea del Norte y tengo que decir, porque había una pregunta por ahí flotando en el aire, que Venezuela no va hacia Cuba, va hacia un modelo mucho más sofisticado y peor que el de Cuba, mucho más inteligente que el de Cuba, porque Venezuela está yendo hacia el modelo de oposición perfecta. Es decir, Cuba no puede ocultar que es una dictadura, hay un partido único, la disidencia va a prisión, no hay elecciones, no hay votaciones, no hay campañas electorales, nadie puede discutir que eso es una dictadura. El modelo venezolano es mucho más sutil, mucho más sagaz y mucho más peligroso que el cubano, porque pretende que hay una democracia, hay otros partidos, se presentan en algún caso, hasta ganan escaños dentro del legislativo, pueden salir a la calle y eso permite que Venezuela mienta sobre la verdadera realidad, aunque en realidad Venezuela está siguiendo un modelo que ya creó Lenin en los años 20 del siglo pasado y que es lo que él llamaba la oposición perfecta. Es decir, tenemos una oposición pero o está tan domesticada o está tan fragmentada o la tenemos tan controlada que solo sirve para engañar a los que quieran creer que no somos una dictadura. Entonces, desde ese punto de vista, yendo a Venezuela de nuevo, la mesa de la unidad democrática tiene toda la razón en la estrategia que lleva, es decir, ir poco a poco demostrando que el régimen es una dictadura. ellos tratan constitucionalmente de hacer las cosas, inclusive van a un diálogo propuesto, por cierto, por el Vaticano, o sea, a petición de la MUT, está el Vaticano de intermediario para demostrar que esa gente no va a haber ningún diálogo porque no han pasado una semana cuando ya hoy Maduro dice que ni con votos ni con balas la burguesía va a volver a entrar en Miraflores, por ejemplo, o por ejemplo, el Sevin niega la visita de familiares de los presos políticos Ceballos, Goicochea y Guarate y eso fue hoy. Bueno, que es una dictadura del régimen venezolano es obvio para cualquiera que no quiera cegarse, pero no cabe la menor duda de que lo está haciendo muy bien. Primero, lo respalda al Vaticano. Es verdad que el Papa Francisco no hay dictador de izquierdas en Hispanoamérica al que no apoye, se llame Raúl Castro o se llame Maduro. Lo respalda tanto que el día siguiente a que los gorilas de Maduro entraran en el legislativo y empezaran a porrear a la gente, el Papa Francisco le dio la bendición papal. Yo creo que no puede haber un respaldo más claro en ese sentido. Y la oposición se ha sentado a una mesa en la que no tiene un win-win, tiene un lows-lows, pierde de todas formas. Porque en cualquiera de los casos, si se levanta de la mesa, se va a levantar de una mesa donde hay gente supuestamente tan respetable como el nuncio de su santidad y antiguos presidentes, entre ellos el antiguo presidente español Rodríguez Zapatero. Y si por el contrario se queda, evidentemente se va a encontrar con concesiones que nunca van a pasar de lo simbólico y que le van a conceder a Maduro la sensación de que, hombre, somos gente que escuchamos, que hablamos, que dialogamos. Es decir, yo creo que ahí hay un tremendo error. Eso de momento ha dividido a la oposición. Y en segundo lugar, ha dado una sensación de diálogo a Maduro que, bien, la gente que está bien informada, que sigue los hechos de Venezuela desde dentro, etc., sabe que es una trampa. Pero para lo que es los medios de comunicación en todo el mundo, ahí lo que se ve es que se le da una oportunidad a la oposición y si la oposición se levanta de la mesa, lo único que demuestra es que son gente cerrilla y fanática. Por eso es que no se levanta, pero ¿y si se levanta el régimen de la mesa? Bueno, el régimen no se va a levantar de la mesa. Si al régimen le interesa, primero, está ganando tiempo. Segundo, está retrasando el revocatorio. Tercero, está esperando que vuelva a subir el precio del petróleo y eso no es que saque de la miseria a Venezuela, pero bueno, la pueda mantener una miseria algo más decorosa que la actual. Al régimen le interesa mantener esas negociaciones indefinidamente. ¿Y por qué? Y quedó la pregunta en el aire para el poeta y ensayista. ¿Por qué ustedes sienten ese paralelismo, los cubanos, con lo que vivieron en los primeros años de la llamada revolución? Bueno, el paralelismo es innegable en cuanto a la narrativa que usa la metanarrativa que utiliza o que utilizaba en el comienzo Hugo Chávez, es comparable a la metanarrativa de la revolución de Fidel, la revolución cubana. ¿Qué es eso de la metanarrativa? Perdona, perdona, ¿qué es eso de la metanarrativa? No entiendo. Y me refiero al uso de ciertos mitos históricos que se inventan, la manera de conectar la revolución de Bolívar con la revolución de Chávez como si fuera una continuidad de una lucha eterna del pueblo venezolano que es una narrativa falsa. Perdona, pero eso lo han hecho en Venezuela por lo menos supongo que en el mundo entero todos los dictadores. Cuanto peor es la dictadura en Venezuela hay todo un libro de un gran historiador venezolano Carrera Damas que se llama El culto a Bolívar que te va demostrando como los mayores dictadores eran los grandes defensores de Bolívar y los grandes bolivarianos. Esa siempre ha sido una de las herramientas de los dictadores el crear toda una mitología alrededor de ellos porque el tirano tiene que ser atemporal. El tirano no puede tener ni principio ni final. Es la continuación de una idea que comenzó desde mucho antes y que se postergará mucho después. Es así que crean esta figura mitológica que es invencible que apela a un falso sentimiento patrio de que nosotros contra el mundo y yo soy el caballo de pelea de ustedes que los llevará a la victoria porque mi lucha es esta lucha pura que viene de este principio que sí es reconocido por el pueblo venezolano como era en el caso del pueblo cubano la revolución de Martí como legítima y entonces crean ese juego de manos ese acto de magia donde de cierto modo se insertan se injertan en esa en esa narrativa y se hacen parte de ella y se la roban y la convierten en narrativa propia. Vidal, pero eso es propio de las dictaduras de izquierda y no de las derechas lo digo porque Francisco Franco no apelaba al circampeador ni apelaba a la grandeza de Roma y Hitler apelaba a los Reich anteriores pues eso el subió era el tercero había habido por lo menos dos antes yo creo que es algo común pero sí es verdad que el paralelo que él trazaba es muy exacto es decir aquí hay un mito fundacional que es la fundación de la nación igual que Castro decía al principio nosotros no somos marxistas somos martianos y hacía su referencia a Martí pues en el caso de Bolívar él ha ido en esa dirección claro esto al final coloca en una situación incómoda al régimen bolivariano porque en realidad el régimen bolivariano es lo que habría que definir en un sentido purista como un régimen fascista es decir es un régimen nacionalista socialista es decir es nacionalsocialista apela a la nación muchísimo y al mismo tiempo es un régimen socialista que mantiene todo el discurso del imperialismo norteamericano etcétera pero el fascismo y el comunismo tienen muchas semejanzas e inclusive han estado asociados no 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 cabe duda y además Mussolini cuando le preguntaban cómo había pasado del ala izquierda del partido socialista italiano a crear el fascismo él decía bueno es muy simple yo fui toda mi vida internacionalista llegó la gran guerra me convertí en nacionalismo en nacionalista y seguí siendo socialista y eso es el fascismo ok pero nos preguntamos por qué todavía hay gente que cree que realmente esta gente y esta este régimen que hay en Venezuela es un régimen democrático y sobre todo que ama al pueblo yo quiero preguntarle a Carlos Ortega que fue el presidente justamente de los trabajadores venezolanos de la CTB que en su momento fue muy criticado cuando había democracia en Venezuela y se podía criticar lo bueno lo malo y hasta se podía exagerar muchas de las cosas los enemigos por ejemplo de la CTB cómo está la situación hoy en día del trabajador venezolano naturalmente Carlos Ortega está en el exilio qué dice Carlos Ortega buenas noches cómo está el trabajador venezolano muy buenas noches Napoleón gracias por esta oportunidad cómo van a estar los trabajadores venezolanos como está todo el país realmente en una situación muy difícil desde todo punto de vista económico social sin libertad sin una economía realmente muy mal el estado de deterioro es sumamente grave y que ha conducido realmente esto es producto de la alianza que ha mantenido el régimen dictatorial que espera en nuestro país una alianza con el sector militar y algunos sectores de la oposición colaboracionista o oposición oficialista por eso realmente los venezolanos están pagando esta situación tan difícil y que aspiramos y espera toda la población venezolana y los demócratas en el mundo que venezuela supere esta fuerte crisis ahora la gente votó por Chávez Frías masivamente bueno un 52 53% porque no estaba contenta con lo que estaba sucediendo en venezuela que no estaba contenta por cierto con el régimen de uno de los grandes líderes del partido al cual usted pertenece a acción democrática como es Carlos Andrés Pérez ¿por qué? yo creo que allí hay hubieron realmente algunas fallas algunas saltas de estrategia de punto de vista comunicacional yo realmente conocía al presidente Pérez y eso eso condujo a que sectores de la oposición en ese entonces y los sectores que dicen ser de izquierda en aquel entonces y que hoy son de izquierda pero de izquierda pero una izquierda que nadie o sea los venezolanos no conocíamos una izquierda que se convertía por una cuerda de bandoleros de narcotraficantes de corruptos que han sometido a este pueblo y que bueno esa campaña que se desarrollaron allí en contra de la democracia que existía en nuestro país surgió sus efectos y sobre todo el señor Chávez desarrolló una campaña tomando como bandera o atacando fuertemente a los partidos democráticos de nuestro país o los que habían ejercido funciones de gobierno de calificarlos a todos de corruptos esa fue su bandera y vaya usted viendo de que realmente los grandes corruptos en el mundo están representados precisamente por la dirigencia política que hoy conduce la rienda de nuestro país bueno gracias carlos ortega así está la situación de los trabajadores en venezuela en un gobierno que supuestamente es para el pueblo y el beneficio del pueblo pero mucha gente se preguntará cómo es posible que un país como venezuela un país rico en el subsuelo como venezuela esté en la situación en que está uno entiende que de repente cuba que vivía de el azúcar que le vendía especialmente a los estados unidos de repente cuando los estados unidos le deja de comprar cuba a cuba el azúcar aunque después se lo vendió a la unión a la unión soviética pues se vea muy restringida pero cómo es posible que en venezuela un país petrolero pase exactamente eso por cierto que hay un trabajo de Londoño en el tiempo de Bogotá que habla de que eso es increíble pero aquí tenemos a Horacio Medina que fue alto ejecutivo importante ejecutivo respetado ejecutivo honesto ejecutivo de PDVSA que nos lo podría explicar bueno vamos a hacer el intento Napoleón lo más rápido posible por supuesto eso es perfectamente comprensible porque y había prometido morderme la lengua pero tengo que decir algo yo creo que ciertamente lo que existe en venezuela es algo absolutamente inédito yo diría un poco más allá se trata del crimen organizado instaurado en el poder y te diría que el 90% de quienes están en el poder pues yo no los catalogaría a ninguno de comunistas yo creo que ninguno de ellos se ha leído el capital de Marx yo lo leí y dejé de tener esas ideas cuando entendí lo que eso significaba allí lo que hay es el crimen organizado instaurado en el poder con una práctica leninista que si se mantiene de control absoluto de la población usted no está diciendo todo eso porque fue votado públicamente por Chávez Fría por conspirador por votista no yo fui votado por Chávez Fría públicamente y privadamente por Ali Rodríguez de datos concretos por qué razón cuál es el boicot que le están haciendo estoy aquí de abogado del diablo cuál es después dicen que estoy de abogado del diablo cuál es el boicot internacional y el imperialismo yanqui que está haciendo que Venezuela no pueda tener la producción de petróleo que normalmente tenía te lo voy a decir en dos palabras modelo político ese modelo político solamente conlleva a la ruina y a la destrucción absoluta de cualquier aparato productivo que sea rentable petróleo de Venezuela por ejemplo como emblema de la industria petrolera del mundo hasta el año 1998 es una empresa que hoy en día es absolutamente irrecuperable es una empresa quebrada es una empresa que subsiste en función de una cantidad de empréstitos que no tiene ningún sentido es una empresa que tiene ¿eso está hecho a propósito? bueno es que es parte del modelo es la aplicación del modelo por más que quieran darse cuenta de que lo que están haciendo está destruyendo la gallina y los huevos de oro lo siguen haciendo porque es parte de su modelo de su forma de ejecutar esto y así ocurrió cada fin tenía tres millones y medio de barriles y cada fin llevó la producción de libia a un millón y medio y subsistió por décadas con hambre en el pueblo con todo lo que sabemos hasta que ocurrió lo que ocurrió esto puede ocurrir en Venezuela por mucho tiempo y déjame decirte algo si lo que decía Carlos hace un momento allí no hemos visto lo peor porque los precios del crudo no se van a recuperar en la proporción que este régimen necesita y si hemos visto el año 2016 un año complicado desde el punto de vista económico en lo social vamos a ver un año 2017 muchísimo peor que eso Giovanni Giovanni habló del sector militar y aquí tenemos a un militar Antonio Rivero que creyó en Chávez Fría vamos a dejarle el tema en el aire sobre cuál es la situación de los militares en Venezuela si están plegados y todos son chavistas si están metidos como se dice en el narcotráfico de frente y si lo están quiénes son los que están ya regresamos ¡Suscríbete al canal!